¿Mos qué opinas de los psicólogos perderán su trabajo con la llegada de la IA? Pero, ¿acaso cuando llegó la imprenta muchas personas lo perdieron? ¿Acaso cuando llegó el transistor muchas personas perdieron sus empleos? ¿O acaso cuando llegó tu calculadora en el teléfono celular perdimos los empleos? Las inteligencias artificiales son asistentes. No pueden sustituir en ningún momento la toma de decisiones humana o incluso la empatía que podemos tener ante alguien. Realmente es complicado que una inteligencia artificial sea la causante de la pérdida de los empleos. Pero, eso querría decir también que hay una sustitución. Una inteligencia artificial no puede sustituir el trabajo que un psicólogo hace o que un artesano, tampoco un escritor. En fin, no lo puede hacer porque sigue siendo un asistente de apoyo. Es decir, nos asiste, nos ayuda a facilitar ciertos procesos que de otra manera para nosotros sería tal vez más tardado. No imposible, pero más tardado. Inteligencia artificial no es inteligencia verdadera. Es una ilusión de inteligencia. Lo que sí es interesante es cómo la vamos a usar. Un psicólogo la podría ocupar, por ejemplo, para desarrollar test. Test que puedan medir algún tipo de comportamiento. Pero hay que decirle a la inteligencia qué tipo de cosas tiene que medir, qué tipo de aspectos necesita también considerar para realizar estos test o cuestionarios o formularios. Muchos de los psicólogos lo llegan a hacer y ya están incluyendo la inteligencia artificial como apoyo. Cualquiera de nosotros la puede utilizar también como un apoyo. Pero hay que quitar el mito de que llegó Skynet de Terminator y que ahora las máquinas van a tomar conciencia, van a abrir los ojos y van a hacer que la humanidad sean básicamente sus presas. Hay que también dejar de ver Matrix, porque todo eso ha alimentado el mito de la máquina consciente. En el webinario que les compartí hace un tiempo, un webinario que está teniendo bastante éxito y espero que siga así. En este webinario Todo es una idea, les hablo acerca de una postura filosófica que se llama idealismo y que también un curso de milagros toma. Donde al decir que todo es idea, todo se plantea en una mente que ya es consciente. Pero también la misma parte materia que vemos es una idea de la mente. Así que ahí es donde yo estudio el tema que tiene relación con la pregunta clásica, donde hay un dualismo. Aquí sí hay dualismo. El dualismo entre la mente y el cuerpo. ¿Existe verdaderamente una mente real y un cuerpo real? ¿Y el cuerpo puede tomar entonces conciencia o simplemente como lo dice el idealismo y un curso de milagros? No hay cuerpos reales. Solamente hay una mente que ya tiene inteligencia, conciencia o por lo menos acción de pensar. Las máquinas se pueden ver como materia, pero no como un aspecto donde emerja la conciencia. Entonces, no hay en sí un aspecto que tenga o que se relacione con algo que pueda causar cierto conflicto cuando nos damos cuenta que nosotros humanamente programamos a la inteligencia. Y que está limitada por nuestras propias formas de haberla programado. Nosotros le decimos qué hacer. Lo mismo que haces con una calculadora, lo mismo que haces con un transistor o lo mismo que haces con un libro. Tú dices que pones allí y luego obtienes de ello un beneficio. Me dice desaprendizaje. Desaprendizaje también. Ejemplo, si un médico solo se dedica a recetar, no tiene empatía ni interés por su paciente, pienso que ese tipo de profesionistas sí perderán su trabajo porque para recetarme sin empatía, mejor IA. Bueno, antes de la IA, mucha gente se receta simplemente entrando a Google. No es un aspecto del médico, es de la gente. ¿Por qué tú te recetarías con algo diferente a una persona? Con un algoritmo. ¿Por qué lo harías? Porque no hay una confianza en el médico. Pero parece que la IA te va a recetar. Lo cual, en cierto sentido, también es algo no tan exacto. Porque antes de que se popularizaran las inteligencias artificiales, mucha gente entra a Google para no solo recetarse, sino diagnosticarse. Personas que entran a Google desde hace 10 años para decir, me duele la cabeza, me duele el corazón, me duele el pellollón, ¿qué tengo? Entonces Google ahí empieza a buscar datos, los coloca y te dice, lo que usted tiene es pellollitis aguda. No me diga, ¿y ahora qué hago? ¿Receta para la pellollit? O sea, todos se lo están haciendo ellos mismos desde antes de que estuvieran las inteligencias. Y entonces los médicos dicen, bueno, no se autorreseten sin antes un diagnóstico o nunca se autorreseten. Primero un diagnóstico y luego que el médico lo recete. Así que no creo que los médicos pierdan. Al contrario, los médicos siguen después de que durante 10 años mucha gente se ha automedicado. Incluso, todavía más, querido amigo, si vamos por ese ejemplo que me estás poniendo. Antes del internet la gente se automedicaba. Antes del internet. No confiaban en su médico. En las comunidades de las que yo vengo, por ejemplo, Tangamandapio. En Tangamandapio a los médicos se les dicen matazanos. Y entonces desde hace 40 años en Tangamandapio la gente no va al médico. Va con la curandera o con la que practica herbolaria. Porque les dan tecitos con varitas de tenme acá y entonces se sanan. Y cuando tú les preguntas, ¿por qué no van al médico? Pues porque no tienen empatía, no tienen interés. Entonces, ¿quién les receta? Pues la curandera del pueblo. O sea, si te pones a pensar, amigo, no es un tema que salió por las inteligencias artificiales. Esto es más viejo que el caldo. Tiene mucho tiempo. La medicina ha tratado de no solamente hacer la investigación científica, sino también de empatizar a sus promotores, pero también a sus médicos. Trata de que empaticen con ellos. Es cierto que al día de hoy no hay tanta empatía. Aunque Mr. Doctor quiera plantear que él es empático, tal vez todavía cae en ciertos clichés del médico regañón del sabelotodo. O que simplemente te ve a ti como un objeto, como una materia. Parece, ¿no? Pero son percepciones también. Así que para ir concluyendo. Realmente la IA no es un... No debería de representar un miedo para nadie en cuanto a la pérdida de empleo. Sino que debería de ser la oportunidad para que tengamos empleo sabiéndola utilizar. Tenemos aquí una herramienta de oro. Y en lugar de estarla aprendiendo a utilizar para luego proponer empleos, estamos con el miedo, Skynet, de que la inteligencia vaya a tomar conciencia y nos vaya a destruir. ¡Nememes! Estamos verdaderamente locos. Estamos, por un lado, innovando muchísimo para facilitarnos la vida. Y ya que tenemos algo fácil, nos da miedo que eso fácil nos quite la vida. Y así, perdón que lo traspole al curso de milagros, es exactamente la misma cosa. Estoy pidiendo encontrar un camino para la paz. Que sea fácil, rápido, directo. Ya cuando lo encuentro digo, no, me da miedo porque no puede ser tan fácil, rápido y directo. O sea, contradicción al máximo. Pero afortunadamente, querido amigo, hoy, hoy es el día de cambio. Hoy puedes decidir. ¿Qué tengo? ¿Qué hago con esto? Déjamelo aquí, en los comentarios.